¡Muy bien, señoras y señores! ¡La urna, Ñañarosa! ¡La urna, Ñañarosa! Hoy ya es muy temprano, no puede ser. Desde temprano ahora, transmitiendo en vivo y en directo desde Tula, Hidalgo, con todo cariño para usted. ¿Dónde estamos? No, Ixtapas y Guatanejo, perdón que te despierte. Ixtapas y Guatanejo. ¡No, despierta tú! No puede ser que no sepas dónde estamos, Ññeco Santo. Muy bien, muy contentos y felices desde Ixtapas y Guatanejo. Hoy esto es la urna, Ñañarosa, ¿cierto? Efectivamente, yo estoy buscando mi chícharo porque luego me habla Dios y lo escucho. Yo no sé, a ver... ¿Dónde lo encuentras? Acá está, mire. Ah, pásamelo. Gracias. Permíteme, permíteme, ahí está. Para todo el público que nos está viendo en este momento, vamos a ver qué tanto se conocen nuestras parejas en presencia de la interventora.